Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Estamos aquí transmitiendo desde Sanidad Guanajuato y tenemos algunas noticias muy importantes que debes de conocer. Y sucede que el día de hoy se presenta una iniciativa para buscar establecer un centro de identificación forense con autonomía plena. Esto se dio, obviamente, en el marco de la Cámara Local, la Cámara de Diputados Locales. Te voy a dar lectura de lo que se trata. Pues ocurre que la diputada Ades Berenice Aguilar Castillo presentó una iniciativa para reformar el artículo 11 de la Constitución del Estado de Guanajuato con el objetivo de crear un centro de identificación forense autónomo. Esta medida busca enfrentar la grave crisis forense que vive el Estado, donde hay 4,272 personas desaparecidas, 1,700 cuerpos sin identificar y 600 fosas clandestinas en más de la mitad del municipio o de los municipios de Guanajuato. La iniciativa destaca la necesidad de un órgano forense independiente con recursos, personal técnico especializado y autonomía total para mejorar los servicios de identificación y restitución digna de los cuerpos no identificados. Se criticó la ineficiencia del actual sistema forense que depende del Ministerio Público y sufre de carencias de protocolos, equipamiento y supervisión. Aguilar Castillo instó al gobierno y a los diputados del PAN apoyar esta propuesta, ya que la violencia y la desaparición de personas han aumentado considerablemente durante la actual administración. Vamos a correr un pequeño video de lo que ocurrió en este día y te dejo con ese audio. Lo que tenemos en consideración es una iniciativa que presentamos el diputado David Martínez de Villora. Con su venia, presidente, Guanajuato está subido en una ola de violencia sin precedentes, que se refleja, como ya lo había mencionado anteriormente, en una alta incidencia delictiva. Como, por ejemplo, homicidios, el feminicidio, homicidios a jóvenes, adolescentes y la desaparición de personas. De acuerdo con las investigaciones de los defensores de los derechos humanos, en Guanajuato existen, hay 4,722, no, 4,272, 4,272 personas desaparecidas en el estado. Vuelvo a repetir, en Guanajuato existen 4,272 personas desaparecidas en nuestro estado. La desaparición de personas creció siete veces más en el gobierno de Diego Sinue. Del 2009 al 2024, en Guanajuato se han encontrado, y vamos a poner mucha atención en estas cifras, jóvenes que nos acompañan, en Guanajuato se han encontrado 660 fosas clandestinas, 4,272 personas desaparecidas en 33 municipios de los 46 municipios que tenemos en el estado de Guanajuato. En más del 50% de los municipios que existen aquí han encontrado fosas clandestinas, son 660. ¿Me queda claro? Sí, pues es increíble, tantas, tantas fosas clandestinas que se han encontrado, y esto es durante el periodo anterior del gobierno de Diego Sinue, y es una buena propuesta esta iniciativa para que se tenga precisamente un centro especializado para poder identificar a las personas que se han encontrado en las fosas, y no solamente se dice que son en fosas, sino que inclusive hay espacios donde se encuentran cuerpos esparcidos, y esto es lo que cuenta la Vox Populi, pero bueno, ahí está, se los dejo a su consideración para que ya estén usted enterado de las iniciativas que están pasando aquí en la Cámara de Diputados. Pero seguimos con la Cámara de Diputados porque también se está hablando de una propuesta pues proporcionada por la diputada local morenista Edith Moreno, que se habla que se establezca una auditoría financiera al municipio de Celaya. El Congreso de Guanajuato debatió la propuesta de Morena de realizar una auditoría financiera integral a la Administración Municipal de Celaya encabezada por el exalcalde panista Javier Mendoza. La propuesta surge tras denuncias de irregularidades como desaparición de equipo táctico, el abandono de vehículos oficiales, lo que genera dudas sobre la correcta gestión de los recursos públicos. La diputada Edith Moreno de Morena argumentó que es necesaria la auditoría para restaurar la confianza ciudadana y sancionar posibles actos de corrupción. Durante la votación, 18 diputados del PAN votaron en contra de la obvia resolución, lo que impidió su aprobación, pues se necesitaba dos tercios de los votos a favor ante este rechazo. Morena criticó el PAN por oponerse a la transparencia y a la rendición de cuentas. La propuesta fue turnada a la Comisión de Hacienda y Fiscalización para su análisis y dictamen. Te voy a dejar correr el audio sobre lo que está declarando nuestra diputada local. Vamos para allá. El actual alcalde de Celaya, Juan Miguel Ramírez Sánchez, ha anunciado múltiples irregularidades en la entrega de la administración, destacando, entre otros casos, el de un dron táctico de última tecnología perteneciente a la Secretaría Ciudadana de Celaya, que se encuentra extraviado, o sea, se perdió, nadie sabe dónde está. Y aunque no se cuenta con el monto exacto, el personal de la misma secretaría señala que su valor podría llegar hasta un millón y medio de pesos. Pero eso seguramente es una borona de todo lo que se robaron. Además, se informó sobre el hallazgo de 27 patrullas y dos automóviles abandonados, así, en un almacén muy cercano al C4, así como de dos camionetas blindadas, dejadas en un taller mecánico. Y se destacó que estas unidades no fueron reportadas durante el proceso de entrega-recepción. Un proceso, pues, como lo vemos, ficticio. También se encontraron más de 100 vehículos en mal estado que no recibían el mantenimiento adecuado, a pesar de que se asignaban los recursos para ello. O sea, qué se hacía con ese recurso que estaba etiquetado y asignado. Y un ejemplo claro es en un video publicado por el secretario de Ayuntamiento, Daniel Nieto, donde dice que un carro, pues, estaba inundado. Así, nada más, ¿no? Se inundó la camioneta y no pasó nada. Los ejemplos anteriores son suficientes para ilustrar la duda razonable que tiene la ciudadanía acerca de la legalidad del ejercicio presupuestal de toda la gestión de Javier Mendoza Márquez. Pues, esto es lo que ocurrió en la Cámara, este rechazo sobre la auditoría a Javier Mendoza. Y, bueno, ya le dieron la vuelta a la página. Esto en este momento, obviamente, vulnera la credibilidad de la ciudadanía. Y, vamos, no se está expresando en la ciudadanía una molestia pública acerca de ello, pero, obviamente, es sano que exista una auditoría precisamente para esclarecer y, pues, dar respuesta a la ciudadanía sobre este tipo de asuntos que, pues, a final de cuentas, se trata del dinero de todos los celayenses. Y yo creo que lo mismo ocurriría en el resto del estado de Guanajuato. La rendición de cuentas debe ser prioridad, muy prioritario. Pero, mientras tanto, vamos a irnos a la ciudad de Celaya, Guanajuato, donde se habla sobre la construcción de 300 viviendas en convenio con el Infonavit y se van a construir en Celaya. Te voy a leer la nota que tenemos por acá. Y se dice que el Infonavit, en alianza con el municipio de Celaya, planea construir más de 300 viviendas para familias de bajos recursos como parte de un programa piloto del gobierno federal. Estas viviendas serán desarrollos verticales y se ubicarán en terrenos que serán donados por el municipio y el propio Infonavit. La reserva territorial para el proyecto aún está en la fase de definición, aunque se estima que se necesitarán alrededor de 10.000 metros cuadrados. El costo aproximado de las viviendas será de 600.000 pesos, aunque este dato podría ajustarse una vez que los proyectos y las reglas de operación estén completamente definidos. El objetivo es que la construcción comience el próximo año, con un plazo de ejecución menor a un año. Además, este proyecto no sólo abarca las 300 viviendas iniciales, sino que busca ampliar la inversión para futuras fases. Se ha identificado un terreno en el fraccionamiento Los Pirules, que ya cuenta con viabilidad, aunque el municipio también busca otros terrenos para expandir la oferta de vivienda vertical. El programa busca ofrecer viviendas económicas y dignas, ubicadas preferentemente dentro de la mancha urbana, para facilitar el acceso a servicios e infraestructura. Vamos a irnos a nuestro video, donde se hizo una rueda de prensa, donde él precisamente comentó acerca de esto que te estoy platicando en este momento. Vamos a irnos ahí. Vamos. Espera un momentito. Perfecto. Corre. Vean una alianza estratégica que se va a hacer con Infonavit y el municipio de Celaya para el desarrollo de viviendas equivo. Es vivienda para gente que tiene bajos recursos y es un programa piloto que el gobierno federal, a través del Infonavit, va a desarrollar en el municipio. ¿Cuántas viviendas? Estamos hablando de arriba de 300 viviendas, en predios que son propiedad del Infonavit y propiedad del municipio. ¿De qué lado, de qué lado, del municipio? Todavía no tenemos la reserva territorial. Exactamente la reunión de hoy se definió en esto para buscar esa reserva donde podamos sembrar esta vivienda. Por supuesto, hay que obtener también todas las facturidades que el plan de desarrollo nos pueda dar. ¿De cuánto es una reserva que se requiere por parte del municipio? Estamos hablando de una reserva de aproximadamente 10.000 metros cuadrados. ¿Qué tiene el tema de un costo o un recurso de emisiones? No, miren, el programa es con inversión directa de Infonavit para ponerlo a disposición de las familias helayenses que requieren de vivienda. Son desarrollos verticales en donde se les va a proporcionar una vivienda digna para que desarrollen su actividad familiar. ¿Cuánto medida y qué parte? Todavía no tenemos esos datos. El Infonavit está desarrollando los proyectos y ya nos estará pasando a nosotros no solamente los proyectos sino también las reglas de operación que este programa federal ambicioso que tenemos se pueda hacer. ¿No son casas entonces recuperadas, sino que van a construir vivienda nueva? Estamos hablando totalmente de vivienda nueva. ¿Sería para el próximo año, director? Sí, la idea es que el programa piloto arranque el año que entra y tengamos ya acceso a la vivienda en el mismo año entrado. Pues bien, ahí lo tenemos, estos programas que van a empezar a surgir efecto del próximo año y también, como os había dicho, es parte del desarrollo que había comentado la misma presidenta de la República, Gabo de Sheinbaum, acerca de que iban a poner a disposición a construcción de casas para gente muy necesitada a precios muy accesibles. Aquí todavía no habla de la manera en que se va a financiar por parte de las personas, pero se comenta que se da algún tipo de rentas donde al final de cuentas la persona va a estar abonando, digamos, para tener su propia casa. Es un punto muy importante y es necesario, puesto que esas últimas generaciones que tenemos en México, pues el acceso a vivienda ha sido una proeza ya muchos jóvenes, muchas parejas jóvenes, pues siguen viviendo junto con sus papás, aún así aunque tengan su pareja, y esto es por la falta, uno, pues también de mejores, digamos, salarios, mejores ingresos, pero bueno, se ha estado haciendo modificaciones inclusive para el salario mínimo para que se pueda revertir ese tipo de situaciones que nos aquejan a los jóvenes, a los jóvenes actuales, y bueno, ahí te dejo el dato, espero que tú me opines por ahí en tus comentarios, qué opinas sobre este tipo de programas, y que, pues, hablan sobre trescientas casas, pero obviamente las necesidades son mayores. Pero bien, vamos a darle paso a la siguiente nota que ha estado dando mucho de qué hablar en el municipio, en el municipio de Celaya, que se trata sobre, pues, la destitución de la oficial mayor del municipio de Celaya, Guanajuato, por parte del presidente municipal de, pues, de Celaya. Te voy a dar, a conocer la nota, y, bueno, nos comenta, el presidente municipal de Celaya ha decidido destituir a la oficial mayor, aunque los motivos específicos no se han sido comunicados de manera oficial. El secretario del ayuntamiento, Daniel Nieto, declaró que esta es una decisión que corresponde al alcalde, que está vinculada a los resultados que él haya detectado. El proceso de entrega-recepción ya está en marcha, y en breve se designará un encargado de despacho para garantizar la continuidad operativa. Nieto aseguró que el pago de los trabajadores no se verá afectado ni comprometido, y se revisará posibles inconsistencias administrativas. Aclaró que la destitución no está relacionada con incidentes recientes, como el conflicto con los bomberos, ni con rumores sobre acoso sexual, descartando que haya posibilidades y motivaciones políticas detrás de esta decisión. Te voy a dejar correr el video acerca de esta declaración que hizo Daniel Nieto, que es el actual secretario del ayuntamiento. Precisamente te voy a ubicar en la zona, en la parte de nuestro video, donde hace esta importante declaración. La verdad es que el alcalde es el que toma la decisión en función de los resultados que él haya detectado, y yo esperaría a que el alcalde me dé más información para que pueda darles la información. ¿En este momento cómo está operando la Oficialía Mayor, secretario? Bueno, en este momento me parece que estaban apenas haciendo el tema de la entrega-recepción, y una vez que esté citada la baja de la Oficial Mayor, entonces procederemos a tener un encargado de despacho transitando la Oficial Mayor o directamente la Oficial Mayor. ¿Tiene que ver con lo que ocurre con los bomberos el viernes pasado, secretario? Me parece que no, me parece que son otros motivos y que el alcalde es quien les corresponde darles la información correspondiente. ¿No se compromete el pago de colaboradores, de funcionarios, algún tema administrativo que esté en proceso? No se debe comprometer el pago de ningún trabajador. Nosotros estaremos revisando justo estas situaciones para ver si hay alguna inconsistencia, pues que podamos subsanarla, sobre todo para que no se vean afectados los trabajadores y ver la forma en la que camine y la operatividad continúe en la... Secretario, la institución fue a cargo del presidente municipal. Así es, es una decisión del presidente municipal. ¿Es muy poco tiempo para la carrera? ¿21 días? Es una decisión del presidente municipal y él toma las decisiones que cree convenientes para el correcto desempeño de su administración. Bien, bien, pues ahí está, ahí está la nota, ahí te la dejo para que tú tomes tus propias conclusiones acerca de esta destitución de la oficialía o de la oficial mayor del municipio de Celaya, Guanajuato, que tiene pues algunas escasas semanas que tomó ella cargo de la oficialía mayor y pues se registra esta pronta destitución por parte del alcalde. Bien, pasamos a otra nota importante que tiene que ver con la salud, la salud de las mujeres y se viene un apoyo para mujeres celayenses con el 50% de descuento en mastografía según Alma Guadalupe Virgen. ¿En qué consiste esto? Pues está a cargo del Instituto Municipal de las Mujeres. A través de su consejo directivo ofrece un apoyo del 50% para mastografías en el sanatorio Celaya como parte de una campaña de prevención del cáncer de mama, que es la principal causa de muerte entre mujeres del mundo. Cada año se registran aproximadamente 1.7 millones de nuevos casos y 522,000 es correcto, fallecimientos a causa de esta enfermedad. Se enfatiza la importancia de la detección temprana y se recomienda a las mujeres realizar autoexámenes mensuales. Para acceder al apoyo, las interesadas deben acudir al Instituto con su identificación INE donde recibirán un vale para el estudio, cuyo costo será de 190 pesos. Hay un apoyo disponible para aproximadamente 60 mujeres, aunque se espera que este número pueda aumentar según la demanda. La campaña ya está a cabo, ya está en marcha la campaña y se va a extender posiblemente hasta el 15 de noviembre. Se destaca la importancia de cuidar la salud y la prevención en el diagnóstico de la enfermedad. Te dejo correr la entrevista donde habla Alma Guadalupe acerca de este apoyo a las mujeres que es muy importante. Sabemos que el cáncer de mama, pues ahorita tenemos que tener mucha prevención porque representa la primer causa de muerte en las mujeres y se ha observado un incremento de nuevos casos cada año. Este tipo de cáncer es el más común en las mujeres a nivel mundial, aunque también hombres lo pueden padecer, ¿verdad? Cada año estamos estimando alrededor de 1.7 millones de casos en todo el mundo y se registran 522 mil fallecimientos de mujeres a causa de este padecimiento. Por lo que es de suma importancia que ellas acudan a una detección temprana para una mayor probabilidad de un tratamiento exitoso. Entre los factores de riesgo que padezcan esta enfermedad se encuentra el envejecimiento, los antecedentes familiares de cáncer de mama, el tabaquismo, el alcoholismo, la obesidad, la menstruación temprana antes de los 12 años y la menopausa tardía después de los 52 años y la terapia de reemplazo hormonal, entre otras. Nosotros recomendamos realizar un autoexamen mamario mensual y la exploración que esto nos ayuda a detectar cualquier cambio de manera oportuna. En este mes Rosa, el Instituto Municipal de las Mujeres nos unimos para fomentar la cultura de la prevención. Entonces, pues los que gusten hacerse este estudio pueden acudir al instituto, ya les estamos dando un vale para que con ese acudan a un sanatorio y ahí se les dé el apoyo del 50%, solamente pagarían 190 pesos. ¿Para cuántas mujeres y qué requisitos necesitan de la cultura, por favor? Ahorita tenemos más o menos como para unas 60, tenemos un apoyo para 60 mujeres y tienen que llevar nada más su INE, con nosotros nada más su INE y creo que nada más, ¿verdad? Sí, nada más. ¿Ahí se registran y ustedes les amenazan? Sí, nosotros no me pasan. Ajá, y ya les decimos cuándo tienen que acudir al sanatorio. En el sanatorio, llevamos una agenda para también que el sanatorio nos programe a las mujeres y ahí les van a decir lo que necesitan. Pues lo que ya sabemos que tienen que ir limpias, no sé, sin desodorantes, ese tipo de cosas. Sí, miren, esta es la campaña que estamos tratando de hacer, por amor a la vida, regálate una mastografía. La verdad es que ahorita lo tenemos del 25 al 31 de octubre, pero esperemos que todavía se nos alargue un poquito más de tiempo porque ya es muy pronto y estamos pensando que todavía hasta como fue el 15 de noviembre pudieran hacer este tipo de estudios y pues invitarlas a que se los hagan, a que es muy importante cuidarnos nosotros mismos. ¿Nomás serían estas 60, directora, o se podrían...? No, hasta ahorita tenemos el apoyo de 60, pero esperamos tener para un poquito más, depende de la necesidad que sea. ¿Cuál es la dirección? Sí, es, hay, Rota, J de Pozos, 310. Ah, 310, ahí en la colonia de los insurgentes, donde antes estaba el DIF, mucha gente nos ubica por donde antes estaba el DIF, ahí en el Instituto Municipal de las Mujeres. Pues muy bien, pues eso se está dando en Celaya. Es muy importante que participen las personas, todas las personas, todas las mujeres, a ese tipo de programas que se tienen en el municipio, que son iniciativas muy importantes. Entonces, siempre la detección a tiempo de cualquier tipo de cáncer, en específico el cáncer de la mama, siempre aumenta la posibilidad de vencer este mal. Fíjate que llama la atención las declaraciones que nos dan las instrucciones, que hay una, digamos, hay una incidencia importante sobre antecedentes familiares para el cáncer. Si tú sabes que tu mamá o alguna familiar cercana tuvo cáncer, es importante que tú vayas a tiempo a hacerte estos exámenes y también la autoexploración. Para esto el sector público, el sector de salud, tiene programas para la mujer para que se hagan autoexploraciones y detectar tempranamente esta enfermedad. Entonces, ahí ya tienes el dato. Aunque no participes tú en este tipo de apoyo, porque como ya vimos en la nota, son 60 personas, 60 apoyos ahorita, es importante que tú lo hagas y que tú te atiendas inmediatamente si tú detectas alguna situación. Pero también trata tú de dar, de tener muy buenos hábitos, buenos hábitos alimenticios, disminuye el tabaquismo, el sedentarismo, etcétera, para que tú tengas una salud lo mejor que se pueda. Bien, pues te dejo en este momento con estas notas que acontecen, son las más sobresalientes aquí en el municipio de Celaya. Tú puedes consultar esta información directamente de nuestro sitio, nuestro portal web, www.voceslajabajío, donde vas a encontrar estas notas, pero también lo puedes encontrar en este mismo canal de YouTube. Tenemos estas entrevistas disponibles para ti, para que tú las veas completas y estés tú informado de lo que ocurra en nuestro entorno. Te dejo aquí, pues, con estas notas. Te agradezco mucho de estar esta noche conmigo platicando y déjame en los comentarios qué otra cosa te gustaría conocer acerca de tu municipio y otros municipios, porque además tenemos más cobertura. Nosotros tenemos cobertura en otros municipios y solamente ahorita hasta les estamos lanzando este flash informativo para que tú tengas a manera de resumen lo que tenemos en nuestro portal, pero hay más información que tú puedes consultar directamente de nuestro portal. Bien, pues, te dejo aquí. Muchas gracias y que tengas muy buen día, muy buenas tardes, muy buenas noches. Hasta luego.